Queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en este canal de educación, de mucha entretención para ti y para toda tu familia. Hoy un nuevo tema, acerca de las matemáticas. ¿Por qué para los niños la matemática es tan complicada? Un dolor de cabeza. A veces apenas le hablamos de las tablas, los niños arrugan la cara, empiezan a esconderse, quieren irse del salón. Hoy te voy a enseñar una técnica, un secreto para que tú te aprendas las tablas sin tanto memorizar. O sea, vayas directamente al grano. Primero te las voy a enseñar con los dedos, sí, con los dedos, para que te aprendas las tablas de multiplicar. Vamos a ver, nos vamos a hacer, colocamos las manos así, colocas tus manos así, es correcto, así. Los índices, este, perdón, este pulgar, nosotros lo vamos a llamar 6. 6, así. Este va a ser 6, el índice 7, el corazón 8, anular 9 y el pulgar 10, miñique 10. Otra vez te repito. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Entendido? Si haces ese ejercicio y lo entiendes bien, entonces ya te puedes aprender la tabla del 6, la del 7, la del 8, la del 9 y la del 10. Sin tanto escribir, sin tanto que hacer. Te lo voy a enseñar en una forma práctica, sencilla y amén. ¿Entendido? 6, 7, 8, 9 y 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Para que te aprendas la tabla, porque la tabla del 2 es más elemental, es más fácil. La tabla del 3 también, la del 4 también y la del 5 súper fácil. ¿Ya? Entonces, te lo voy a enseñar. 6, 7, 8, 9 y 10. Pero con los de. ¿Entendido? Entonces, hagamos un ejemplo. Cuando yo digo 6 por 8, 6 por 9, 6 por 10. Si yo digo 6 por 7, 1, 6 y 7. Este es el 7. Lo unes, 6 por 7. ¿Cuánto es 6 por 7? ¿Cuánto es 6 por 7? Entonces, lo que me sobran acá, me sobraron 3, 1, 2 y 3 y multiplico los de arriba. 3 por 4, 2 y 30 que tengo acá, me da 42. ¿Entendido? Entonces, 6 por 7 es 42. 30 más 12 me da 42. Hagamos otro ejercicio. Hagamos ahora 6 por 8. Este es el 6 y este es el 8. Lo uno, lo uno. 6 por 8. Y cuento por decena. Cada dedo que tengo después de estos para abajo, lo cuento por decena. 10, 20, 30 y 40. Otra vez, 6 por 8. Hay 4 dedos, serían 40. Y multiplico los de arriba. Me quedaron 2, 1, 2 por 4. 2 por 4, 8. ¿Cuánto es 6 por 8? 48. Ahí lo tengo. 2 por 4 que están acá, 8. Y 4 que están acá, que son decenas. 48. ¿Entendido? ¿Vas entendiendo? Es fácil. Si no te lo sabes, tienes que aprenderla así con los dedos. Es sencillo. 6 por 8, 48. Nos vamos a la del 9. Si te la quieres aprender de una forma diferente, la tabla de 9. Dices así. 9 por 1, 9. Bajas este dedo. 9 por 1, 9. 9 por 2. Bajas el dedo que sigue. Este se convierte en decena. O sea, en 10. 9 por 2, 18. 9 por 2, 18. Ahí tienes los 18. 10 y 8 que sobran acá. 9 por 3, sigues bajando. Estos que están acá se convierten en decenas. Serían 20. 9 por 3, 27. Y 7 que están acá. 20 y 7. 27. 9 por 4. Bajas este. 9 por 4. 40 y 5. 40 y 5. 9 por 6. Bajas este acá. 9 por 6. Te das 50 y 4. Y así sucesivamente te vas a aprender todas las tablas de acuerdo a la inquietud que tú tengas. Recuerda, con las manos en las manos está todo. Nuestros antepasados todos lo hacían con las manos. Y por eso nosotros aprendemos. Hoy, además de eso, te quiero enseñar algo más. Pero si tú dices, es que me equivoco con los dedos. Bueno, entonces te la voy a enseñar. La tabla de 9. En una forma para que no te llenes de tantos 9. Aquí está 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4, 9 por 5, 9 por 6, 9 por 7, 9 por 8, 9 por 9 y 9 por 10. ¡Oh! Es una táctica que te voy a decir hoy aquí en este canal Quilson Tense. Mira, 9 por 2. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Empieza a colocar los números, el primer dígito, después de 9 por 2. No es 9 por 1, 9 por 2. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí me entendió? Facilito. Y luego lo hacen en forma inversa. Es decir, lo contrario. Entonces empieza de acá para arriba. Colocas el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Entendido? Facilito aprenderse las tablas. Lo que pasa es que a veces el profe nos llena de tanto número, de tantas cosas y nosotros nos sentimos agobiados. Los niños se quieren ir, se quieren desaparecer del salón de clase. ¿Entendido? ¿Cómo te tienen que aprender las tablas con los dedos? Si tú haces así, 6, 7, 8, 9 y 10. Digamos ahora 7 por 8. Este es el 7 y busca el 8 acá. 7 por 8. Aquí lo tienes. ¿Cuánto te da en la realidad 7 por 8? ¿7 por 8? Si tú sabes 7 por 8 es 50 y 7. Vamos a ver. Uno. ¿Cuántos dedos hay? 5. 5. Y arriba te sobran 2 y 3. 2 por 3. ¿Cuánto es? 6. 5 y 6. Ahí lo tienes clarito. Entonces todas las tablas están en los dedos y tú lo puedes hacer. No olvides que este canal, Wilson te enseña, te da matemáticas, te da geografía, te da lengua castellana y te da de todo. También tenemos entrevistas y vamos a tener otros programas más para que tú sigas viendo mi canal. Apóyame, suscríbete, haz una manito así y de inmediato te vas a suscribir en mi canal Wilson Tensei. Te lo agradezco. Ayúdame, colabora. Chao. Nos vemos en una próxima edición.